Cuando era chiquitito Me gustaba el fútbol Y ahora que yo estoy grande Ahí me gusta el más el rock Las locuras de Miguel De chiquito me gustaba Jugar a las escondidas Y ahora más me gustan Los besos y las mordidas Las locuras de Miguel Las locuras de Miguel Las locuras de Miguel Las locuras de Miguel Y eso va para ti, chico Vamos a gozar El día que yo me muera Mi milorio será un fiestón Y en la manaria una pachanga Acabo de año reventón Las locuras de Miguel Las locuras de Miguel Las locuras de Miguel Las locuras de Miguel En vez de flores me lleven vino Y me lleven ver el fiestón En la pachanga con mi grupo Voy a formar un reventón Miguelito Miguelón Es el loco de remate Estás seguro que no estoy loco Lo que le canto será realidad Miguelito Miguelón Estás loco de remate Estás seguro que no estoy loco El reventón es muy limita Serena que vuelve Combinación perfecta Combinación perfecta Yo musical Ay, ay, pero no se vende Las locuras de Miguel Las locuras de Miguel Las locuras de Miguel Las locuras de Miguel Suéltala Y nos vamos gozando Gracias, blanar Chiapas Gozando rico, sabroso Es una bellísima capital Comercial del banco Con una fe Que viene a todas las Chiapas Mágico Combinación perfecta Vamos musical Miguelito Miguelón Es el loco de remate Estás seguro que no estoy loco Lo que le canto será realidad Miguelito Miguelón Es el loco de remate Estás seguro que no estoy loco El reventón El reventón es muy limita El reventón es muy limita Música 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 Gracias.